Otro cumpleaños, y vamos a asomar, puntos de alegría, sorpresa y emoción. Sábado tras sábado, en la televisión, somos los primeros, y dándonos mejor. Este nuevo año, vamos a festejar, con nuestros amigos, de Venevisión. Hoy toda la América, viene a celebrar, otro aniversario, y un diodo corazón. Tenemos canciones, y mil atenciones, las grandes estrellas, las chicas más bellas. Para dar a ustedes, lo mejor del mundo, porque son lo más sensacional. Otro cumpleaños, y vamos a asomar, puntos de alegría, sorpresa y emoción. Sábado tras sábado, en la televisión, somos los primeros, y dándonos mejor. Este nuevo año, vamos a festejar, con nuestros amigos, de Venevisión. Hoy toda la América, viene a celebrar, otro aniversario, y un diodo corazón. Tenemos canciones, y mil atracciones, las grandes estrellas, las chicas más bellas. Para dar a ustedes, lo mejor del mundo, porque son lo más sensacional. ¡Suscríbete al canal!